¿Y qué es el tango en definitiva? Decía Dicépo lo que es un sentimiento que se baila. Yo le agrego que es un sentimiento que se dice, que se canta, que se transmite. Es una figura de un sentimiento, de una época. Y recuerdan las circunstancias que vivieron los autores o conocieron los autores referidos a la época en que sucedió. Y como todos son de allá, de la época del 30 y pico, del 40, etc. Hacen una pintura de lo que sucedía. Y en este caso, con este tema, era la casa. La casa que era el centro del mundo, donde se reunía toda la familia. Esa casa con jardín, donde no faltaba la dama de noche, Malvones, Casmín, el patio largo con esa parra que siempre es persistente, las piezas chorizo hasta el fondo, donde vivía el padre, la madre, los hijos, alguna tía solterona y los abuelos. Al fondo, la cocina, que era el lugar donde se reunían al mediodía y a la noche para comer. Y más allá, el fondo, tradicional, donde estaba el piletón, la soga colgada para colgar la ropa. Y en el fondo, seguro, un par de higueras había, una negra y una blanca. Y hay un enrejado para contener a las gallinas con la que a la mañana la mamá o la abuela iba a buscar los huevitos para batir yemas con un poquito de azúcar y jerez. Y en esa casa pasaba todo, era el centro del mundo. Ahí se nacía, no había sanatorios ni hospitales. Y cuando venía la comadrona del barrio, la partera, todas las mujeres ayudaban al parto, mientras la comadrona mandaba a los hombres a cocinar agua, hacer agua hirviendo. Y se iban todos a la cocina a hacer agua hirviendo. Salvo que quisieran desollar al chico cuando naciese, no tenía sentido. Porque no era por higiene, era para que los hombres no foroven. Porque era los que estaban más nerviosos. Entonces los mandaban al fondo. Y después todo se festejaba ahí, los cumpleaños, los fallecimientos. No había casa de sepelios, eran todos esas. La habitación donde había vivido el que falleció, se hacía a capilla ardiente. Y después los chiquitos de la casa, cuando ya había terminado eso, cuando cruzaban por esa habitación, caminaban un poquito de costado para afuera, por la sensación que les había dejado aquello. Y también se reunían para la fiesta de fin de año, tradicionales fiestas, donde se reunía toda la familia. Abuelos, tíos, padres, primos. Y se comía de todo y se tomaba de todo. Pero a veces no estaban todos. Y eso les pasó a un borracho que ya estaba borracho. Y dijo, por suerte estamos todos. Y otro que estaba medio borracho, le dije, no, que por suerte estamos todos. Falta el tío Alberto, que no vino. ¿No vino el tío Alberto? ¿Por qué no vino? Y dijo, ¿está enojado? No, no, está internado. Y le dije, ¿qué le pasó? Y como este no sabía, no sabía cuál era la enfermedad que tenía, le dijo, porque está esperando familia. Está por tener familia. Y el otro llegó y me dijo, yo soy borracho, me estoy más borracho que vos, y me venía a decir que el tío está por tener familia. ¿Cómo va a tener familia el tío si no está casado? Y todo pasaba ahí. Y también los casamientos. Y cuando había un casamiento, no era el festejo solamente de la familia, era el festejo del barrio. Y así dice más o menos el tango. Araca, muchachos, de que era un casorio, huy, Dios, que de mi nata todo alfombrao. Y aquellos purretes, gorriones de barrio, acuden gritando, paderino pelao. El barrio alborotan con su algarabía, y allá en la vereda se ve entre el montón el rostro marechito de alguna pebeta que ya para siempre perdió la ilusión. Y así por lo bajo, las viejas del barrio comentan la cosa con admiración. Ha visto, señora, qué poca vergüenza vestirse de blanco después que pecó y un tano cabrero resonga en la puerta porque a un compaderito manchó el estofao. Aquí en cuesta casa, usted no me entra, me son dando cuenta que usted es un colado. Araca, muchachos, y eritemos más fuerte, huy, Dios, que amarrete ni un cobra ha tirado. Qué bronca, muchachos, se hizo notario, y eritemos pulguita, paderino pelao. Y aquella pebeta que está en la vereda contempla con pena a la novia pasar. Se llena de angustia su alma marchita. Ya sabe que nunca tendrá el blanco acuar. Y así por lo bajo, las viejas del barrio comentan la cosa con admiración. Ha visto, señora, qué poca vergüenza vestirse de blanco después que pecó y un tano cabrero resonga en la puerta porque a un compaderito manchó el estofao. Aquí en esta casa, usted no me entra, no me entra, no más que amigo ni que amigo del novio, no me entra. Usted viene a tocar a la chica y comerse la masita. me son dado cuenta que usted es un colado. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!